Sobre la tormenta Enunciar tu querer Vamos haciendo banquitos de papel Rando la sangre de tu alma sabrosita La sangre de toda la chicha de placer Guardo pa' mi corazón un poco en tu mirada Y unos chuchitos que me hacen recordar Guardo pa' mi corazón un poco en tu mirada Y unos chuchitos que me hacen recordar Y esos copitos dicen Y unos chuchitos que me hacen recordar Y unos chuchitos que me hacen recordar Y unos chuchitos que me hacen recordar ¡Vamos! ¡Vamos! Sobre tu cuerpo me quedo a loquita Hasta que el sueño se obligue a despertar Guardo pa' mi corazón un poco de mirar Y ahora los lluvitos que me hacen ruido Mami te aseguro que no hay nada como vos Que no corremos al ritmo del tanto Esos ojitos dicen Cuando tu boca se hace Vamos pa'l carnaval Que ya la noche pide más Y esos ojitos dicen Cuando tu boca se hace Vamos pa'l carnaval Que ya la noche pide más La noche pide más Que ya 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 la noche pide más ¡Gracias!